El ex presidente socialista remete contra Feijo por criticar la inmigración ilegal, y defiende que la mayor parte de la ocupación la comenten ciudadanos nacionales. El ex presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha entrado en la última campaña de las elecciones en Cataluña del próximo 12 de mayo. Como es habitual en las últimas citas electorales en defensa del sanchismo, y lo ha hecho para atacar al líder del PP, Alberto Núñez Feijo. Por sus palabras sobre la inmigración y la ocupación, aunque para ello haya acusado a los españoles de ser ocupas. En concreto, Feijo durante un mítin en Cornella pedía el voto contra la inmigración ilegal que ocupa nuestras casas. Yo pido el voto a quienes están a favor de la inmigración ilegal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal entre en nuestras casas ocupando nuestros domicilios, y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades, señalaba el líder del PP. Pero para Zapatero, la culpa del problema de la ocupación en Cataluña es de los españoles, y además ante el problema de la inmigración, defiende que siga llegando más gente. Para el expresidente socialista, la ocupación está en una tendencia a la baja, y la inmensa mayoría de los problemas que hay sobre los domicilios la provocan ciudadanos españoles. Con su habitual demagogia, Zapatero ha señalado que lo que ha dicho Feijo no es España, no se parece nada a los españoles. Este es un país defensor de los derechos humanos, y que generó muchos inmigrantes en su día. Sin embargo, varias personas han respondido al expresidente del gobierno indicándole que los inmigrantes españoles cumplieron las leyes migratorias para entrar a los países de destino, no entraron ilegalmente. Qué fácil se habla de inmigración desde un chaletón en barrio Pijor son seres humanos, todo el respeto, pero hay que ordenar la inmigración, que vengan con papeles, permiso de trabajo, contrato en origen. ¡Gracias por ver el video!